Los grupos codo a codo son grupos para jóvenes adultos que tienen la problemática de adicciones. Justamente en este momento estamos compartiendo un grupo con los familiares y con los mismos, con los chicos. La idea del grupo es que se puedan contener mutuamente por intermedio de la escucha, por intermedio de la palabra, y se genera un lindo clima como para ellos poder solucionar el problema que vienen arrastrando con la problemática de las adicciones. Así que la idea es que desde la dirección del municipio de San Fernando cada barrio tiene un grupo codo a codo. Paralelamente vamos trabajando con la familia y con los jóvenes para hacer un trabajo en conjunto porque ese es un trabajo también desde la familia que tenemos que ir resolviendo. Estamos para ayudarlos, estamos para contenerlos, estamos para acompañarlos en este proceso tan difícil pero que no es imposible y que desde el municipio de San Fernando cuenten con nosotros que estamos en los barrios para poder ayudarlos. Hay muchos chicos que están luchando contra la adicción y hay muchos jóvenes que están ganando la batalla y chicos grandes también y mujeres y bueno, eso nos da fuerza para seguir adelante y que se puede, se puede cambiar. Todos sabemos la necesidad que hay de poder contener, ayudar y apoyar en todo este tema que son las adicciones y me parece bárbaro que este lugar pueda, que podamos brindar este espacio de a codo a codo ya que se acerca gente de los barrios y de otros barrios también para poder, a veces es desahogarse pero después ir viendo qué caminos poder tomar para salir o para ayudar a otros a salir de este tema tan dramático. Los grupos se generan una especie de, se genera la pertenencia, la circulación de la palabra hace que nosotros podamos tener las herramientas de las experiencias de los diferentes compañeros y bueno, tratar de luchar con los compañeros, codo a codo se llama el grupo entonces tiene algo que ver con eso, acompañarnos, fortalecernos y empoderarnos. Desde el momento que él ingresó acá el cambio fue rotundo, es como que él se expresa más, hay cosas que conmigo nunca hablaba y ahora lo habla, lo noté que está más compañero, que brinda más cosas con la familia, comparte más cosas y él trabaja y llega directamente para venirse al grupo. Digamos que es como que si fuera otra familia más acá. Gracias al grupo empecé a ver las cosas de una manera diferente, a ver las cosas positivamente y la realidad porque cuando una persona está enferma de consumo no se aguanta de la realidad, lo que es la realidad. Es transmitirlo a los demás que están en consumo que se puede, que si lo echas se puede. Yo recuperé mi familia, tomo mate, como con ellos, yo antes no compartía ni una comida.